Vamos a parar otra vez, Alejandra Andrade, que va a decir, ala, mi pesadilla. Muy bien, aquí hablando de música, de series, de periodismo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas el día? Bien, la verdad que no estoy nerviosa ahora. ¿Te has relajado ya? Sí, pensaba que me iba a poner nerviosísima y nada, estoy tranquila. De aquí a lo mejor sale un reportaje, si le das una vuelta. Hombre, la verdad que me veo rara sin cámara y aquí con tantos focos y sin estar en la calle haciendo mis reportajes. Pero bien, muy contenta, la verdad que es un orgullo tan grande que me hayan dado este premio, que estoy feliz y lo voy a disfrutar a muerte. ¿Qué reportaje te apetecería hacer ahora? Puf, pues la verdad que tenemos muchísimos, pero me apetece quedarme en España, ¿qué quieres que te diga? Hemos grabado ya mucho fuera, hemos estado fuera mucho tiempo y la verdad que creo que ahora mismo en España tenemos para divertirnos bastante. Hay mucho que contar aquí, pues disfruta de la noche y enhorabuena.